Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol 12.55, un indignante y triste hecho de violencia intrafamiliar ocurrió en Río Negro, Antioquia. Un padre asesinó a su pequeña hija de 18 meses, luego de haber sido reportado como desaparecido junto a la pequeña. Sebastián Palacio, ¿qué dicen las autoridades? Andrés, televidentes, hay tristeza e indignación por el asesinato de la pequeña Sofía Cadavid de 18 meses. Los hechos ocurrieron en las últimas horas en el municipio de Río Negro, oriente del departamento de Antioquia, donde Diego Cadavid, el padre de esta pequeña, la llevó hasta una zona apartada de esa población y allí, como él mismo lo cuenta, la asesinó. Las autoridades han asegurado que ya hicieron la inspección, están trabajando en las investigaciones, pero lamentablemente confirman que el cuerpo de la pequeña tiene heridas con arma cortopulsante provocadas por su propio padre. El responsable ya fue capturado. Esta imagen de la pequeña Sofía en brazos de su papá Diego, registrada por una cámara de seguridad de un establecimiento comercial de Río Negro, Antioquia, el pasado jueves 17 de diciembre, es el último registro que se conoció de la menor. Minutos antes, Diego Cadavid, quien terminó la relación sentimental con la madre de la pequeña Sofía meses atrás, había ido por la niña para compartir con ella en otro espacio, como según sus familiares era costumbre. Él estuvo hasta las cuatro y media con la mamá y ella compartiendo la niña en la casa de ellos. De ahí él le dijo a la mamá que tenía que ir a llevar a Sofía al barrio donde nosotros vivíamos, en las aldeas de aquí, en Serranías, y la niña nunca apareció a las cinco de la tarde. Inicialmente, las redes sociales fueron el escenario de búsqueda, tanto de Sofía como de su padre, de quienes no se tenían pistas. La policía inició la búsqueda por todo el municipio, pero horas más tarde, la investigación tomó un rumbo inesperado. Este video evidencia el momento en que aparece Cadavid sin la pequeña, según las autoridades, con manchas de sangre y al parecer bajo efecto de sustancias ecoactivas. Ante la presión de las autoridades, el hombre confesó que la había matado. A esta persona se le halla una camisa con vestigios de sangre, al parecer de la niña. Adicionalmente, fue encontrado en la madrugada del día de hoy desorientado, pero también indicando dónde se encontraba el cuerpo de la menor. Lo sucedido a Sofía Cadavid, de tan solo un año de edad, es realmente inaceptable, doloroso, vergonzoso. Presuntamente, su padre, quien ya confesó y que las autoridades judiciales determinarán su culpabilidad, la asesinó, truncando y apagando sus sueños y su vida. Reiteramos, la familia debe ser el entorno protector por excelencia. Diego Cadavid fue capturado por la policía hace pocos minutos, tras una solicitud emitida por la Fiscalía. 12 del día, 58 minutos. Dolor, sin duda. Eso es lo que genera una noticia como esta. Hoy, a las 6 de la tarde, en el municipio de Río Negro, se realizará una velatón. En rechazo a este hecho indignante, pero también para hacer una reflexión, y es la que hoy queremos también transmitir desde aquí de Noticias Caracol, y es la importancia de cuidar a nuestros niños. No solamente son el futuro, la realidad es que son el presente de nuestro país. En nuestras manos está el cuidado de nuestros niños. Información que registramos desde la ciudad de Medellín. Sebastián Palacio, Noticias Caracol.